Y bien, ya estamos de regreso en Iquique al Día, estamos con dos invitadas que nos vienen a conversar respecto a lo que es este tema de la donación de sangre, que en muchas ocasiones es tan necesario pero que parece que no estuviese tan incluido en nuestra cultura, tan integrado en nuestra forma de ser, de vivir como seres humanos. Para conversar de esto estamos con Susy Marín, Susy, que es jefe de la unidad de medicina transfusional del Hospital Regional y estamos con Noemí Tillerman, secretaria de Rotarac Club Iquique. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. A ver, cuéntenme un poquito de qué se trata esto que estamos promocionando en el programa. Hola Karim, buenos días. Bueno, primero yo soy la coordinadora de la unidad de medicina transfusional del Hospital de Iquique y mañana tenemos una actividad muy linda que normalmente organiza Rotarac en base a lo que es una campaña de donación de sangre. Cuesta un poco en Iquique, ¿no? Cuesta a nivel nacional y cuesta porque no hemos tenido el apoyo publicitario principalmente para motivar a las personas a que vayan a donar sangre. Donar sangre es un acto de altruismo. ¿Tú crees que solamente es un tema de publicidad o muchas veces falta que los chilenos seamos un poquito más conscientes de lo importante que es esto? Lo que pasa es que si uno mira a nuestra sociedad, normalmente no estamos educados para el altruismo. Hacemos actos altruistas puntuales por alguna campaña. La deletón. Por ejemplo. Y lo mismo pasa hoy día con las campañas publicitarias de donación de órganos. Pero no estamos educados para la solidaridad. No somos una comunidad solidaria, altruista, voluntaria. Es un poco mentira eso que dice que Chile es el país más solidario del mundo. No es así. O sea, sí. Es porque tenemos una teletón muy grande. O sea, somos solidarios, pero en puntual. No somos solidarios cada año. Hay harta tragedia. Entonces hay harta cosa que don Francisco, que todos los artistas. Pero estas cosas que no tienen campaña, artistas detrás de eso, cuesta. Cuesta mucho. Bueno, esa es la razón por la cual hoy día Rotarac se suma a esta gran campaña nacional que son las donaciones de sangre. Esa donación de sangre hoy día nosotros en Iquique somos la única unidad de medicina transfusional que atendemos donantes de sangre. Y por tanto, Rotarac es una de las entidades que apoya y ha hecho suyo este compromiso de donar sangre. Donar sangre voluntario, altruista y a repetición. Ellos en varias oportunidades del año nos llevan a distintos lugares. Mañana vamos a estar junto a Rotarac en la Universidad de Tarapacá. ¿A qué hora? Pasan entre las 9 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Qué características para que las personas puedan ir a donar? ¿Quiénes van? Bueno, como es una universidad van variados estudiantes y también los que hemos invitado como con folleto, con este mismo medio, que están totalmente invitados cordialmente. Y los integrantes de Rotarac Club, que somos personas de entre 18 y 30 años. No, la pregunta no iba por ese lado. La pregunta iba por el lado de qué tipo de personas pueden ir a donar. Que tengan tal peso, de tal edad a tal edad, con tatuaje, sin tatuaje. Eso es lo que te pregunto. ¿Quiénes pueden? Muy buena pregunta, porque hay que desmentir algunos mitos. Por ejemplo, son personas entre 18 y 65 años. Ya. Tienen que ser de un peso mayor a 50 kilos, tienen que haber comido las últimas 5 horas, como también con el tema de los tatuajes. Normalmente hay un mito que dice que la gente con tatuajes no puede donar, pero realmente sí. Solamente los que se hicieron hace un año, tatuajes, no pueden donar. De mayor duración, sí. Oye, cuéntame una cosa. ¿Algunas enfermedades te impiden donar que las hayas tenido? En general, todas las enfermedades crónicas. ¿Un diabético no puede? Depende del diabético. Si es un diabético... Compensado. Compensado, no hay problema. Pero si es un diabético insulino dependiente, no puede. No puede, ya. ¿Ya? Los hipertensos también. ¿Tampoco pueden? Los hipertensos sí pueden, a no ser de que esté asociado a alguna enfermedad cardiológica. Tampoco pueden. Pero si es solo hipertenso y con tratamiento, ningún problema. También puede. Enfermedades agudas como gripes o fiebres, diarreas, no pueden. No pueden. ¿Ya? Las enfermedades infecciosas tampoco. Pero, Susy, yo te pregunto, enfermedades que hayas tenido, en el que ya no la tengas en este momento, ¿es que tan cierto es que una persona que en algún momento en su vida tuvo un tipo de hepatitis no puede? Dependiendo de la hepatitis. Ya. Esas son enfermedades de tipo infecciosas. Entonces, tienes que dar la información cuando llegas. Claro. Ya. Porque las hepatitis de tipo A, que son hepatitis de tipo alimentaria, sí pueden donar. Pero las hepatitis tipo B y tipo C no pueden donar. Ok. Los lugares, las horas. El lugar va a ser en el hall de la Universidad de Tarapacá de Iquique, sede Esmeralda. En el extra aeropuerto. Bueno, Emilio Arrecabarre. ¿Dónde está la UTA? Exacto. Oye, los horarios, me dijiste, horario de oficina. Sí, 9 y media de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cuánta gente necesitan idealmente que vaya? O sea, la mayor cantidad de gente que vaya va a ser muy bien atendida y muy bien recibida. Porque la necesidad es muy grande. Por lo tanto, necesitamos que toda la comunidad se sume como donante voluntario. No como donante de reposición. Cuando estamos atendiendo en los lugares móviles, atendemos solamente donantes voluntarios. En ningún caso donantes de reposición que van de tipo familiar. Así que llamamos a la comunidad a que se acerque solamente como donante voluntario, altruista y con la posibilidad de ser también repetido dentro de 3 o 4 meses más. ¿Cuánto tiempo dura la donación? ¿Cuánto tiempo tenés que estar ahí así, con el bracito? Alrededor de 20 minutos. Con el bracito así, 7 o 8 minutos. Que es lo que se demora en sacarse la sangre. ¿Ya? ¿Ya? El resto tiene que ver con la entrevista. Ah, ya, pero 7 o 8 minutos y el brazo. Eso. ¿Sabes? Poquito. No duele nada. Yo he donado varias veces sangre en mi vida. Y nada, es un trámite que te duele un poquito el pinchazo y nada más. Ahora, ¿hay algún algo que se entrega a cambio o no? No, hablo de plata. Te hablo de, no sé, un examen. No. Por ejemplo, yo una vez recuerdo bien claramente, yo iba caminando por una calle en Guayaquil, en Ecuador, y había una ambulancia de Cruz Roja y decía, done sangre. Usted dona sangre, nosotros le hacemos un examen de VIH gratis. Algo así. Ya. Para captar gente, me imagino que era, qué sé yo. ¿Ustedes van a hacer algo así o no está bueno? No, la verdad es que para la donación de sangre se hacen 6 exámenes. Ya. Pero se hacen esos 6 exámenes a toda la sangre que se dona. VIH, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, HTLV y sífilis. O sea, mañana si yo voy a donar. No, no, no. Tranquilo, Karim. Ah, ya. Esos exámenes no se entregan, porque nosotros a lo que tendemos es que las personas donen en forma voluntaria y de corazón, y no a cambio de un examen, no a cambio de un interés, solamente a cambio de recibir esa satisfacción personal de ser solidario y altruista. Pero si el examen lo vas a hacer igual. Ojo, si el examen sale alterado, se le llama a la persona en forma personal y confidencial y se le entrega la información. Ok. Mañana va a ser esto, ¿no? Sí, mañana. Perfecto. Desde las 9 y media hay en la sede Esmeralda. Oye, ojalá. ¿Hay algún tipo de sangre que se requiera más que otro? Sí, requerimos siempre más sangre opositiva. Es la sangre más común, pero se necesita más precisamente porque es más la población que tiene este grupo de sangre. A diferencia de la sangre RH negativo, que si bien es cierto es la más escasa, también son menos las personas que la necesitan. En definitiva, todos somos necesarios. Oye, ¿pueden donar extranjeros? Sí, que tengan residencia en Iquique. ¿Ya no puede uno con pasaporte? Si vive aquí, sí, pero si está de paso, no. Ya, pero si vive aquí. Sí, no hay problema. Ok. Entonces, repitamos. Mañana, si usted quiere hacer una obra de bien, done sangre en esta campaña de donación de sangre que están haciendo entre el hospital y Rotarac. Va a ser en la Universidad de Tarapacá, en la sede que está en Emilio Recao Arren, en Iquique, sede Esmeralda, desde las 9.30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Hay algún horario en que se recomienda mejor hacer esto después de desayuno, después de almuerzo? Siempre tiene que ser, o sea, es recomendable, o sea, totalmente obligatorio, que 5 horas antes ya habríamos comido algo, por ejemplo, un desayuno. Bueno, pero si comiste recién una hora antes, también, digamos, la idea es que no te despiertes y en ayuno y te vayas a hacerlo. Exacto. A eso te refieres. La donación de sangre tiene que ser con alimento en la guatita, nunca en ayuna, esa es la idea. ¿Cuántos son los mililitros que te sacan? 450. Casi medio litro. Sí, menos que una Coca-Cola. Menos que una Coca-Cola. Bueno, gracias por haber estado, chicas, acá con nosotros. Ojalá que les vaya súper, súper bien en esta campaña. Y usted entiéndalo, mientras más solidario usted sea, el mundo también va a ser más solidario con ustedes. Ustedes saben que esto es una cadena. Nos vamos a un corte. Gracias. Gracias, muchas gracias. Nos vamos y volvemos de inmediato con más Iquicaldea. Gracias. 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 Gracias.